Sí chicos, hoy vamos a abrirnos. Os voy a contar cuánto he ganado exactamente este último mes. Como ya os he dicho muchas veces en este canal, a mí YouTube me ha cambiado la vida. Y me ha cambiado la vida porque me ha descubierto un paradigma de la realidad que yo no conocía. Me ha hecho ver con 16 años la vida de otras personas de otras partes del mundo con 19, 20, 21... Que para mi yo de 16 años eran imposibles. Si al Sergio de 16 años que empezó en YouTube en 2018 le hubieran dicho la situación en la que estaría yo en 2021, 3 años después, no me lo hubiera creído. Pero es que ahora mismo con la oportunidad que yo veo que hay delante mío, veo que simplemente estoy en el inicio del camino. Día lluvia es el de hoy, un viernes que llueva. La verdad es que no me hace estar muy feliz, pero bueno, es lo que hay. Me gustan mucho los días de lluvia, eh. Ojo. Chicos, voy a estar contándoos muchas cosas a lo largo del día de hoy. Bueno, ya veis en el título de lo que vamos a hablar hoy. O sea, no voy a entrar con rodeos. Ya sabéis que mi canal siempre soy muy transparente y hoy va a haber transparencia total. De hecho, yo creo que el próximo paso que voy a hacer ya con estos vídeos es literalmente enseñar mi cuenta del banco y decirlo, no tengo este dinero. Simplemente actualizándoos un poco de lo que hemos hecho de momento en el día. Me he despertado, me he bajado a tomar un café con mi madre. Así que nada, vamos ahora hacia el centro. Tomaremos algún café o algo allí, trabajaremos y después iremos a entrenar. Bueno, estaba la cafetería llena, así que vamos a empezar a hablar por aquí en este banco del tema del vídeo de hoy. Pero chicos, la verdad es que este tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que a mí me parece ultra interesante y a muchos de vosotros sé que también os parece muy interesante. La verdad que el último día que subí sobre esto os encantó. O sea, os gustó un montón que me abriera antes este tema y os contara abiertamente la nueva dinero. También, por cierto, he subido una historia a Instagram que me podéis seguir por ahí preguntándoos dudas acerca de cuáles eran vuestras preguntas sobre este tema del dinero, sobre qué queríais que contestara, mejor dicho. Vamos a empezar por el principio. Aquí Wiskolaso nos dice, ¿cuál fue tu primer ingreso? La verdad es que yo creo que mi primer ingreso como tal, mi primer ingreso creo que fue en 2018, ya os digo, cuando empecé con el canal de YouTube. Y obviamente yo me iba buscando formas de poder ganarme dinero para poder irme con mis amigos, para poder salir por ahí. Y yo creo que mi primer ingreso fue de profesor particular. Es decir, yo cogí unos carteles, los imprimí en un Word que ponía profesor de inglés dispuesto, no sé qué, con este título de Cambridge, no sé qué, no sé cuántas. Y me llamaron un par de madres y quedé con ellas tomando un café, me contaron acerca de lo que necesitaban y nada, así conseguí mi primer dinero, que creo que cobraba como a 10-12 euros la hora de clase de inglés. Lo cual está bastante bien y es lo que siempre os recomiendo cuando seáis estudiantes y dominéis un tema, por ejemplo, matemáticas, física. O sea, os juro que por ahí en vuestro barrio hay madres que están dispuestas a pagaros para poder enseñarle a vuestros hijos, al menos para pasar tiempo con ellos y tener paciencia y que puedan aprender y aprobar esa asignatura. De 100 euros al mes ganaba, pero bueno, de sobra me venía para poder salir por ahí y poder hacer mientras lo de YouTube, que es lo que realmente me hacía ilusión y quería que creciera. Vale, siguiente pregunta que vamos a contestar el día de hoy es, Eneco Rivera, ¿cuánto has ganado o cuánto llevas ganado en YouTube hasta ahora? Ya sabéis que yo llevo, chicos, aproximadamente desde enero de 2018 sin parar de subir un vídeo todas las semanas y muchas semanas subiendo dos. Todo 2018, todo 2019, todo 2020 y lo que llamamos 2021, que es mitad de año. Entonces, llevo tres años y medio subiendo vídeos a la plataforma y en total la cantidad total de dinero que me ha dado es esta que veis por pantalla. Diréis, ¡buah! Si de primera es como que parece mucho dinero. Si lo separas en años, creo que son como 3.000, sí, yo creo que en torno a 3.000, incluso menos de 3.000 euros al año. Es algo lamentable, es algo minúsculo y si supierais la cantidad de horas que le he echado a YouTube. Pero es que no son las horas tangibles que podéis ver. O sea, el trabajo de YouTube es un trabajo en el cual, con los que os queráis meter, tenéis que tenerlo en cuenta, que es un trabajo que no podéis parar de pensar o al menos tenéis que tener siempre un fuego interno, una motivación. Estar analizando canales de YouTube, pensando buenas ideas que le puedan gustar a la gente, mejorando vuestra forma de hacer los planos. ¿Me ha salido rentable? Pues, para mí, por supuesto que me ha salido rentable crear un canal de YouTube, porque la posición en la que me deja ahora mismo de ventaja es brutal. ¿Cómo gano dinero yo a través de YouTube y cuánto paga YouTube por cada 1.000 visitas? Y vale chicos, justo en esa cafetería os hice un vídeo como de 5 minutos explicando cómo me pagaba YouTube, cuánto me paga por cada 1.000 visitas y todo eso, pero al parecer cuando le di a grabar, al revés, le estuve dando a dejar de grabar y no grabé nada. O sea, estoy hablando solo durante 5 minutos, pero bueno. Para que os hagáis una idea, a la hora de subir vídeos a YouTube como tal, un YouTuber no solo gana dinero de la parte de YouTube, gana dinero también de colaboraciones con marcas, también gana dinero de sus propios productos y también gana dinero de otras áreas de sus ingresos, que después comentaremos más a fondo. Pero cuando hablamos de YouTube a la hora de pagarte, tenemos que hablar de que cada canal tiene su propia forma de pagar. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que entender YouTube como un sistema de pujas. O sea, tú, yo como anunciante, por ejemplo, cuando quiero entrar a YouTube a anunciarme, YouTube me va a preguntar, ¿vale? ¿En qué tipo de contenido vas a querer anunciarte? Entonces, si en esos vídeos donde tú quieres anunciarte hay mucha demanda, hay mucha guerra por ver quién se posiciona en ese vídeo. Entonces, el precio para posicionarte en ese vídeo sube, entonces pagan más. Te explico, si tú haces vídeos acerca de e-commerce, ¿vale? Hay muchísima gente que está pagando un dineral por aparecer con su curso o con su propio producto o con su plataforma de logística en ese vídeo en concreto, ¿vale? Entonces, esos nichos que son muy específicos de esas cosas, pues los CPM son brutales. Del estilo de 4, 5, 6, 7 o incluso 8 euros por cada mil visitas. Sin embargo, otros nichos más abiertos, canales que no tienen un tema muy en concreto, que van variando mucho de lado a lado. YouTube como que no entiende muy bien qué es lo que te va a pagar exactamente, o al menos qué tipo de anunciantes te va a poner en tus vídeos, entonces la monetización es mucho más baja. Luego también otro factor de tener en cuenta es dónde está tu audiencia. Si yo, por ejemplo, en vez de hablar en español, hablar en inglés, en vez de ganar lo que os voy a enseñar ahora, ganaría tres veces más, seguramente. ¿Por qué? Porque la cantidad de anunciantes que hay en el habla inglesa, tanto en la zona de Reino Unido como en la zona de Europa que hablan en inglés, como en la zona de Estados Unidos sobre todo, hay mucha gente pujando. Entonces hay mucha pasta en movimiento para los creadores de contenido. Simplemente eso. Obviamente Latinoamérica paga menos porque hay menos anunciantes y en España se paga un poco más, pero tampoco demasiado. O sea, es un poco para que me entendáis de forma resumida. Entonces, como estáis viendo, el último mes de mayo ha sido mi mes que más dinero he ganado solo con YouTube. Como veis aquí he ganado 1.077 euros. Una auténtica locura. ¿A qué se debe esto? Pues, hombre, yo le veo dos ideas clave, que es, uno, las temáticas que han sido más centradas en una sola área, y dos, las horas de trabajo. O sea, al final, cuando tú le dedicas algo más horas o el triple de horas, te va a dar el triple de resultados. Entonces, sin duda, ya os lo llevo diciendo todos estos meses, que este año estoy a muerte con YouTube. Entonces, se nota mucho en el esfuerzo a la hora de hacer títulos, miniaturas, ideas de vídeos, a la hora de hacer la propia edición del vídeo, la retención de la audiencia sube, hay mucha más gente viendo los vídeos durante más rato. Mi CPM, para que os hagáis una idea, es de 4,56 euros, lo cual está bastante bien, pero eso no tenéis que quedaros con eso, porque eso no es lo que me va a pagar YouTube. A mí lo que me va a pagar YouTube es 2,03 euros, que es lo que veis a la izquierda, que es el RPM. ¿Vale? Esa es la cantidad que a mí me da por cada mil visitas que hago, que en las cuales haya salido un anuncio. Vale, hemos venido al gimnasio, ya sabéis lo que toca. Entrenar, vamos a darle un poquito de caña a la espalda, y nada. Quiero enseñaros una cosa que yo creo que os va a flipar. Es que ya sabéis que todo un movimiento que se llama Anatolia Student, que es para toda esta gente que piensa igual que yo, y toda esa gente que se siente identificada con mi mensaje, o con mi forma de ver la vida, creé un movimiento hace dos años que se llamaba Anatolia Student, porque yo era un estudiante que hacía otras cosas que no solo era un estudiante. A día de hoy yo no soy un estudiante, pero sigue manteniendo igual el mismo pensamiento y los mismos valores, y sé que hay mucha gente que sigue siendo un estudiante y se siente de esta manera, se siente de esta forma, como que no encaja realmente con el grupo en el que está, y que no encaja con el entorno en el que está, y tiene grandes sueños. Y por eso saqué la ropa como uniforme de esa mentalidad, como que esa ropa transmitía el mensaje y la forma de pensar que tenía esta gente. Así que bueno, he hecho un diseño, ¿vale? Que estoy rayado, ahora os cuento por qué, que está bastante guay, ¿vale? Es una camiseta, me la voy a poner ahora. Como veis es un diseño muy básico, me gusta mucho la ropa minimalista, que no quiero recargarlo mucho. Como veis es un logo minimalista con la silueta de Noas en medio, ¿vale? Y detrás pone esto. Lo que significa es que el mejor momento para empezar es ahora, no es mañana. Me gusta mucho el diseño, me encanta, la sacaría ya a la venta para que pudiera escogerla, pero es verano, y como es verano y el color negro no es el mejor amigo del sol, estoy pensando seriamente en hacerla blanca. Ponerlo en los comentarios cómo la preferiría. Eso es una captura aquí de lo que he ganado el último mes con Notel Estudio, bueno, lo que he facturado el último mes con Notel Estudio, y como veis es súper poco, son apenas 300 euros, no la he promocionado en ningún lado la ropa, o sea, simplemente son ventas orgánicas de gente que ha visto la ropa y se ha metido a la web y la ha comprado, y es porque no estoy sacando constantemente ropa, a lo mejor he sacado ya en toda la tienda Notel Estudio dos drops, y el último drop fue como hace 8 meses o 7 meses, entonces, bueno, ahí están esos ingresos que forman parte también del conjunto total, pero que no representan una gran cantidad. Y bueno, ahora quiero hablaros de, acerca de los otros ingresos que no son solo YouTube y mis propios productos, que es la parte más grande de mis fuentes de ingresos. Os he hablado muchísimas veces acerca del affiliate marketing, del marketing de afiliados, y es básicamente, una persona tiene un producto, un servicio, que es lo que está especializado de esa persona, porque es experta, lleva años en ese sector, y vende un producto. Yo tengo vuestra confianza, tengo la relación construida con vosotros, yo sé que este tío en su sector sabe mucho, y digo, chicos, a vosotros los que queráis aprender de este tío, o los que os guste este producto y queráis comprarlo, o los que necesitéis X producto o X servicio, conozco a esta persona que es de fiar, que me gusta lo que hace, que sé que sale un montón, así que, si lo queréis, podéis fiarlo a través de mi link. Y esa es una forma totalmente sana, y totalmente fiable, que a mí es mis favoritas, de hacer marketing, porque al final, yo, con la relación que tengo con vosotros, puedo recomendaros cosas que realmente pienso que sí que os pueden ayudar, y que en el caso de que vosotros tengáis intención, o estéis buscando algo de ese estilo, yo os puedo ayudar con esa recomendación. Entonces, he estado haciendo el cálculo antes con la calculadora, de cuánto he ganado exactamente a euros, con el marketing de afiliados, obviamente aquí entran contratos, con marcas que me patrocinan todos los meses, y cosas que son dependiendo del mes, y dependiendo de las colaboraciones con los vídeos. En total, la cantidad que yo he ganado el mes pasado, con el marketing de afiliados, ha sido de 850 euros, ¿vale? Lo cual está, bajo mi punto de vista, como un mes normal, ¿vale? En total, creo que entre todo genera 1.077 euros, con 850, con 300 de las camisetas, creo que salen unos 2.000 y poco euros, que bueno, está muchísimo por encima de un sueldo medio normal español, y sin duda, chicos, tened en cuenta que yo tengo 19 años, y que como os digo siempre, mi intención ahora mismo, en este punto que tengo en mi vida, no es ganar dinero para tener mucho dinero, sino que es ganar dinero para saber cómo hacer ese dinero, aprender a por qué viene ese dinero de esa forma, y aprender por qué he conseguido ciertos resultados, y medirlo, y sobre todo conseguir ese conocimiento, y meterlo aquí en mi cabeza, para que no se me olvide. Yo os lo he comentado muchas veces, chicos, y es que es la verdad, por mucho que me veáis haciendo estas cifras, con 19 años y lo que sea, de verdad, yo no soy nadie, con las cosas que yo he visto en mi vida, en redes sociales, y por ahí fuera. Ganar 2000 euros a día de hoy, en el siglo XXI, en el siglo XXI, con 19 años, es algo, no voy a decir normal, porque no es lo normal, pero sí que os puedo decir que es muy posible, y eso es el mensaje que yo quiero que os creáis en este vídeo. Quiero daros el permiso, que vosotros a lo mejor nos estéis dando a vosotros mismos, de empezar a lanzaros a por las cosas que os gusten. No quiero que os lancéis solo por el objetivo de ganar dinero, pero sí que os quiero, que no es que aún no estéis en el momento para empezar, sino que cualquier momento es bueno para empezar a rodar. Yo cuando empecé en 2018, obviamente no estaba ganando lo que estaba ganando ahora, ni mucho menos estaba ganando ni un solo euro, pero estaba en el camino ya hacia esta dirección, y estaba en el camino para conseguir lo que he conseguido a día de hoy. Quiero dejar claro eso, quiero dejar claro de que, tengáis la edad que tengáis, 19, 20, 21, 22 años, los años que tengáis, podéis empezar ya a hacer las cosas, podéis empezar ya a luchar por la edad que queréis, y hay mucha realidad ahí fuera, que yo con mis vídeos intento destaparos, intento presentaros a gente que está haciendo grandes cosas con una edad muy joven, y que, joder, quiero que veáis que ahora mismo no es lo mismo que hace 30 años, ahora mismo tenéis un montón de conocimiento en internet a un solo clic, tenéis un montón de posibles contactos con gente que no vive en vuestra propia ciudad, es decir, tenéis un montón de oportunidades ahí fuera, que hay que saber verlas y aprovecharlas para dar el máximo de sí. Así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así, os agradecería que le diáis un buen like a este vídeo, y ya veis, si queréis un próximo vídeo así, ponedme un abrazo por los comentarios, os veo en el próximo vídeo, y hasta entonces, os vigilo, y a hacer cambio. ¡Adiós!